Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en CryptoLand y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para presentar la nueva inversión que voy a hacer personalmente en el sector de los juegos Play to Earn, ¿vale? Como ya sabéis, en el canal hemos visto distintos juegos, sobre todo nos hemos focalizado en el que es Dragonary y bueno, como ya os comenté en el vídeo anterior, pues Dragonary se encuentra en un momento un poco crítico, básicamente pues porque es difícil de rentabilizar, el juego no ha avanzado lo suficiente como para hacerlo entretenido y jugable y es por eso que debemos buscar alternativas, no separarnos directamente de este sector porque sabemos directamente que es el futuro, los juegos pues rentables o los juegos que te permitan ganar dinero con ellos, como hemos visto ya con Axie Infinity que está pues ayudando a muchísima gente y es por eso que hemos buscado alternativas y hemos encontrado Tietra Arena, ¿vale? Ya os digo que el vídeo de hoy va a estar separado en dos partes, una parte en la que vamos a hablar del proyecto y por qué vamos a invertir en él y después otra parte que será más de gameplay, ya os digo yo que no vamos a jugar muchísimo porque lo he descargado hoy y prácticamente no sé nada pero poquito a poquito iremos mejorando como ya hicimos con Dragonary, descubriendo el juego y pues instruyéndonos poquito a poquito, ¿no? Así que si os parece empezamos hablando un poquito de lo que es Tietra Arena y el por qué estamos invirtiendo en este proyecto. Yo por lo poco que he visto es un juego que ya tiene más chicha, ¿no? Que ya tiene pues un multiplayer que puedes jugar con otros jugadores, punto muy positivo y después también que es jugable, en el sentido que no es solo dar clics y ahora mato este, ahora hago una batalla, tal que puedes incluso jugar con el juego en una segunda pantalla, sino que debes estar atento y realmente la jugabilidad es bastante buena, ¿vale? De hecho el juego en sí es muy semejante al Brawl Stars, un juego de la empresa Supercell y iremos viendo en un futuro próximo ver si empresas tan grandes como Supercell, Ubisoft, Blizzard, entre otras, van entrando en el sector en este momento sí que serán pues cosas realmente espectaculares a nivel gráfico y a nivel de jugabilidad pero de momento tenemos empresas que se lo están currando como es este caso de Tietra Arena y lo veréis después con el gameplay, ¿no? Pues lo que os digo, que Tietra Arena es un juego bastante similar al Brawl Stars lo podemos descargar en Android, en iOS y en PC, genial y pues como podremos ver pues hay distintas cosas, ¿no? Interesantes a comentar, Wolfgang es la empresa que se dedica a desarrollar este juego como podéis ver se ve visualmente bien después tenemos pues distintos modos de juego, de solo, de duo tenemos también pues los NFTs que podemos ir comprando, que podemos ir adquiriendo de manera gratuita lo exploraremos en el juego una vez estemos in-game tenemos también la moneda en sí, el Tetan Coin y el Tetan Gem que después hablaremos un poquito sobre ellas y sobre su Market Cap sobre su progresión, sobre por qué es bueno o no invertir en el token después podemos ver las personas que están desarrollando el proyecto y el roadmap que quieren ir siguiendo a rajatabla, ¿no? ya os digo, esto os lo podéis mirar si buscáis tetranena.com podéis ver toda esta información aquí junto pues los inversores, los partners, etc, etc, etc así que si os parece vamos a analizar pues distintas cositas que podemos ir encontrando en CoinMarketCap, CoinEco y data interesante a tener en cuenta, ¿vale? para empezar, Tetranena como podéis ver ahora mismo tiene un precio de 8 dólares como podéis ver en las últimas 24 horas ha bajado un 6,24% pero si miramos esto a 7 días podemos comprobar que el precio ha subido de los 4,8 hasta unos máximos de 9, o sea en tan solo una semana el precio se ha duplicado de hecho esta moneda la ando siguiendo desde hace ya un par de semanas y no ha hecho más que subir, de hecho si miramos incluso más para atrás vimos que el token en sí salió a la venta el día 17 de septiembre y desde el 17 de septiembre el precio prácticamente se ha multiplicado por 6 por 7, ¿vale? desde los 1,4 hasta los 9, algo poco en sus máximos, ¿vale? así que realmente tenemos una muy buena performance del token el token también es interesante porque está desarrollado en una blockchain distinta, ¿vale? aunque podemos comprarlo con la BSC, está desarrollado encima de la Cardia Chain que es algo bastante interesante y como podemos ver a nivel de MarketCap se trata de una moneda pues muy pequeña de hecho CoinMarketCap y CoinGecko no nos dan las especificaciones exactas del CoinMarketCap que tienen en este preciso instante sino que nos lo ponen así como una advertencia porque esto es lo que dicen los desarrolladores pero no se puede corroborar, ¿vale? así que son cosas que están un poquito confusas pero como podéis ver en el ranking nos lo ponen en el número 2.667 dudo que esté en esta posición pero sí que se trata de una moneda súper súper pequeña si nosotros consideramos este MarketCap y lo comparamos con otros juegos que realmente están teniendo éxito pues podremos ver que si lo comparamos con por ejemplo Illuvium que es otro token interesante o otro juego interesante pues el hecho de conseguir su mismo MarketCap significaría doblar ya el precio porque esta gente tiene 500 millones de MarketCap y si nos comparamos directamente con el padre o madre de todos los juegos NFTs que sería Axie Infinity pues tenemos un recorrido increíble ya os digo aquí nos ponen 200 millones que dudo yo que sea esta cantidad pero es que si llegamos a los 7 millones de Axie Infinity sería hacer un por 30 o más así que yo no os digo que nos pongamos a... que podamos llegar a este nivel porque es algo bastante complicado porque Axie Infinity ya lleva mucho recorrido en el ecosistema pero sí que podríamos llegar tranquilamente al billón, a los 2 billones o incluso más ya que se trata de un proyecto con muchísimo, muchísimo potencial de hecho el potencial también viene dado por los influencers o las personas que están invirtiendo en estos proyectos como podréis ver Willyrex ¿vale? que sabéis perfectamente quién es un youtuber con más de 18 millones de audiencia en este canal pues está haciendo vídeos de este juego ¿vale? como podéis ver Tetan Arena ha sido uno de sus últimos vídeos con muchísimas visitas y muchísima repercusión que es lo más interesante y no solo él está hablando de este proyecto sino que tenemos distintas personas que están empezando a shilear que se dice a promocionar el juego como una muy buena inversión y un juego realmente entretenido como por ejemplo Omar Yacud, no sé si lo conocéis pero se trata del inversor regulado más joven de Europa que está pues, bueno, tramando o haciendo sus negocios con los bancos más importantes a nivel mundial si una persona de este calibre está invirtiendo en este juego es por alguna razón porque lo tiene bien analizado y porque realmente le ve un largo recorrido al juego ¿no? después si queréis vemos un poquito la gráfica por dentro y podréis ver que el precio, pues ya os digo yo, que no para de subir así que hoy ha tenido un bajón importante cuando el precio de Bitcoin se ha derrumbado entre otras monedas pero sigue la tendencia alcista y como podéis ver se ha recuperado en un momento y después otra cosa interesante a tener en cuenta es que la moneda en sí no está listada en ningún exchange ¿vale? si os fijáis ahora mismo si buscamos en la parte de market no la podemos encontrar ni en Binance, ni en Poloniex, ni en Kucoin, ni en ningún sitio cuando monedas se listan en exchanges como estos importantes las monedas tienden a reventar su precio ¿vale? ahora mismo se puede comprar en PancakeSwap, en Apeswap, en Dodo, en distintos DEXs pero en ningún exchange centralizado cuando esto ocurra va a significar un boom importantísimo para el precio de la moneda así que muy importante comprarla ahora porque se puede conseguir un muy buen precio comparado con el que yo supongo que tendrá en un futuro próximo de hecho también es muy curioso ver la cantidad de holders que tiene esta moneda al final los holders más o menos, a no ser que sean inversores puros son los jugadores que tiene este juego si miramos Dragonary mismo que es un juego que realmente ahora mismo está en una situación crítica pues podemos ver que hay 200.000 holders ¿no? 200.000 personas que están aguantando estos tokens y mira que ha bajado el token una barbaridad si lo comparamos con Tetan Gem tan solo tenemos 20.000 o sea, de token a Tetan Gem a token CID tenemos un por 10 a nivel de holders esto no hace falta que me ponga aquí a dar muchísimas especificaciones pero podemos comprobar a nivel visual que la progresión puede ser tremenda si que en este caso tenemos el doble de holders que en Illuvium pero si lo comparamos con Coinary Token tenemos una progresión tremendísima y si lo comparamos con Axie Infinity ya ni te cuento ¿vale? así que a nivel de data que podemos comprobar vía blockchain pues podemos ver que tenemos muchísimo roqueurrido y además con influencers tan importantes como Willyrex o personas tan relevantes como Omar podemos afirmar que el proyecto tiene un futuro tremendo ¿vale? así que si os parece vamos al juego para enseñarles como sería todo esto in-game y bueno gente ahora ya estamos aquí en el juego vamos a ver un poquito por encima las cosas que tenemos in-game y después haremos una partidita rápida a ver que tal porque he hecho 3 he perdido 2 de paliza y he ganado una sin saber que estaba ganando y bueno la cosa es que como podéis ver aquí para empezar tenemos una sección de amigos así que si queréis agregarme supongo que es añadiendo el nombre que tenéis aquí en pantalla que me llamo Lord George y podríamos hacer partidas conjuntamente incluso formar un buen escuadrón aquí para hacer buenas batallas ¿no? esto ya os digo será un progreso yo hace tiempo que no juego a juegos pero siempre he sido un viciado y creo que en un futuro próximo podríamos tener un buen nivel aquí en el juego así que iremos viendo como evolucionamos como podéis ver yo tengo este héroe es el que te dan por defecto veréis que la partida que haremos pues básicamente serán bueno es que no sé ni como decir serán todos Raidons que es el nombre del héroe en cuestión y si le damos aquí pues vemos pues sus características técnicas así que como podéis ver también es uno de los gratis supongo que si pagas pues vas a conseguir pues héroes más buenos héroes NFT aquí ya iremos investigando porque lo desconozco y pues como podéis ver pues también podemos seleccionar pues las distintas skills ¿no? son como ataques especiales algo bastante guay podremos ir desbloqueando algunos de ellos de momento tengo 13 de 22 he seleccionado estos dos para la partida aunque lo podemos cambiar de hecho creo que voy a cambiar pues este por el healing ¿vale? que sería pues para curar a la gente de mi equipo y vamos a dejar este torpedo aquí el que hace después ¿qué más cosas tenemos? pues tema de monedas aún no domino como funciona el tema si veo que realmente son útiles in-game que se necesitan algunas de estas que tengo en la billetera las movería para acá pero de momento lo dejamos así ¿vale? como podéis ver estamos en la sección de tutorial 2 ¿vale? tendremos que ir subiendo de rango será complicado porque soy más malo que la hostia pero poco a poco ¿vale? estamos en la season 1 esto supongo que funciona como Fortnite que cada 3 meses si no me equivoco pues hacen cambios distintos un nuevo mapa, no sé qué, modificaciones y iremos viendo cómo funciona ¿vale? somos totalmente nuevos en este juego así que poquito a poquito iremos mejorando así que si os parece vamos a buscar una partida y a ver qué tal lo hacemos ¿vale? a ver si de cara al siguiente episodio o el siguiente gameplay lo podemos hacer con algún compañero mío y así es como más dinámico ¿no? porque al final ya os digo poca cosa podremos hacer o sea yo iré jugando os iré comentando las 4 cosas que vaya viendo pero más allá de eso no podremos hacer nada ¿vale? primera cosa, mala pinta yo tengo en mi equipo 3 Raidens creo que se llamaba y uno especial si ya tiene uno especial es que es más bueno que nosotros esto para empezar y en el otro equipo hay 3 especiales y un Raiden así que ya pinta mal a ver, como podéis ver tenemos aquí como unos regalitos ¿vale? que podemos ir destruyendo para tener como más vida entiendo después como podéis ver el personaje que tengo yo tiene como 3 balas ¿vale? 3 balas es un escopetero y cuando se gastan las 3 balas se tiene pues que que bueno que esperar ¿no? este modo de juego es distinto al que jugaba yo antes así que ya estamos haciendo algo nuevo si os fijáis lo que tenemos que hacer es como coger las estrellas es algo algo nuevo para mi antes tenía un modo de juego en el que habías de ganar como de 25 kills madre mía ¿pero qué es esto? vaya vaya reventada madre mía no he ni disparado y este tío me ha reventado aquí sin yo saberlo a ver voy a ir con este que seguramente pues sepa de que va la cosa ¿vale? el nombre de usuario seguramente sea su billetera y aquí pues supongo que cuando rompes estos regalos te van a dar como habilidades ¿vale? de hecho como podéis ver abajo a la derecha tengo las habilidades incluso si le doy al más puedo como evolucionar las habilidades para que para que sean más fuertes ¿no? esto creo que es como como el lol ¿vale? en el lol funciona algo algo similar así entonces a ver con la F lanzo esto ¿vale? perfecto 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 ¡vámonos! creo que no lo he matado yo pero a ver hemos ayudado y bastante esto es positivo como podéis ver a nivel de estrellas que es lo importante al final 19-20 ellos nosotros 0 vamos muy bien como podéis ver es que es algo que ya estaba cantado cuando seamos mejores pues ya lo veréis pero de momento la cosa pinta bastante mal de hecho es que lo hemos podido comprobar me viene un Raiden y le hemos hecho una paliza entre los dos pues básicamente porque es que también es nuevo es del nivel en el que estamos nosotros de hecho es que se me hace incluso complicado tío ¡hombre! ahora sí que hemos lanzado bien la habilidad le he dado la F nos lo hemos cargado y pim pam vale nos vamos a cargar esto a ver que nos da ¿vale? hemos subido a nivel 3 vamos a subir esta habilidad al a ver esto ¿qué nos hace? ¡hulo! ¿lo habéis visto? he tirado el torpedo este y justo cuando le he tirado me ha saltado entonces pues se la ha esquivado cabrón a ver 3 segundos para hacer el respawn a ver a ver a ver y seguimos dando guerra que poca estamos dando a ver tenemos que buscar el Raiden tenemos que buscar el Raiden porque es el malo o sea las cosas como son mira estrellitas mira 12 a 26 estamos remontando poco a poco a ver si encontramos el Raiden que es como nuestra única opción para hacer kills ¿vale? de hecho ya os digo yo que no sé como aquí está aquí está aquí está aquí está vamos 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 perfecto nos lo hemos cargado vale vamos a subir estabilidad que es como la que nos ha funcionado mejor hasta ahora y a ver si vamos mejorando con los controles porque ya os digo yo al ser de me cachis tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí le hemos dejado súper tocado y de hecho como podéis ver ha muerto ahora mismo pero es lo que os decía que no estoy acostumbrado a utilizar el teclado para jugar yo siempre he sido de Playstation o móvil que es una opción súper súper válida porque al final tenemos pues la opción de jugar en Android de jugar en IOS a ver a ver a ver si lo matamos vamos lo he matado yo también a ver vale 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 asistencia aquí rica y seguimos pues lo que os decía que tenemos la opción de jugar en Android y en IOS y esto realmente es bueno porque si no se te da bien jugar en ordenador pues puedes buscar otra otra plataforma a ver si más adelante pues incluso sacan la versión para para Playstation o para juegos en los que puedes jugar con mando que al final pues hay gente de todo yo por ejemplo pues soy más de mando pero esto ya os digo va a gustos a ver se nos está acumulando muchísima gente aquí y ya os digo yo que no va bien la cosa si hay tanta gente aquí a ver vamos a intentar tirar la habilidad perfecto vale demasiado lejos estaba yo demasiado lejos y ahora me vienen los dos bueno mira suerte que lo han matado hemos perdido hemos perdido no lo hemos hecho tan mal tengo una puntuación de 5,1 no sé qué quiere decir esto no sé si he matado 5 y me han matado es que no sé por qué hay el decibel no tengo ni idea 29 estrellas hemos quedado nosotros contra 50 ya lo habéis visto el que tiene el carácter especial el héroe especial pues es el MVP pues básicamente porque es el más pro después los que tenemos aquí los Raiden pues como podéis ver las puntuaciones son bastante más tristes pero bueno ya habéis visto cómo jugar la cosa es bastante interesante estamos en la ruina en la parte de tutorial 2 vamos a volver a casa que no quiero jugar más con esta gente y nada seguiré practicando yo por mi cuenta a ver si poquito poquito voy mejorando y en el próximo vídeo pues ya dominamos bastante y nos cargamos aquí a la mitad del equipo contrario y a ver también si podemos jugar con suscriptores si podemos juntarnos con amigos y tal y hacerlo pues más entretenido nada muchas gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¿vale? venga un abrazo adiós adiós adiós